Para brindar el conocimiento, fortalecer el talento humano, incrementar la productividad y el desarrollo agroindustrial de la región Caribe, se firmó un convenio interinstitucional entre la Universidad del Magdalena y técnicas Baltain de Colombia S.A. Tecvaco, la comercializadora de banano orgánico número uno en el mundo. Nos sentimos muy complacidos al respecto porque esto constituye un paso para el desarrollo de la región, especialmente en todo el sector agroindustrial. El convenio está soportado en seis enfoques que esperamos que permitan la cooperación interinstitucional. Esta alianza tiene como objetivo promover la transferencia de conocimiento a la sociedad con el propósito de contribuir al desarrollo regional mediante actividades académicas, investigativas, formativas y de proyección social. Muy complacidos de este voto de confianza de Tecvaco para creer en la Universidad del Magdalena, comprometidos con apoyar sus procesos de reclutamiento de nuevos profesionales para trabajar conjuntamente proyectos de investigación y desarrollo orientados al sector, pero sobre todo también una gran ganancia para la Universidad acercar mucho más la dinámica empresarial del sector del banano, no solo a la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, sino en general a la Universidad. En el acuerdo se establecieron seis enfoques estratégicos que buscarán ofrecer formación integral sobre el sector agrícola, la cual incluye cooperación académica y formativa, proyección social y compromiso ambiental, prácticas profesionales y académicas, bolsa de empleo, utilización de infraestructuras colaborativas y difusión de acciones. Y esperamos incidir en los seis ejes estratégicos que están planteados en el convenio, en especial como primera iniciativa sacar adelante la Cátedra de Agronegocios con énfasis en los agronegocios bananeros como espacio de discusión de la importancia y de las nuevas tendencias que se visionan a nivel internacional para este negocio tan importante para la economía del departamento del Magdalena.